W, Y, y el Fade, no hace falta ¡Lo rompe la discoteca! Si te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Múneca llama por él, que le pinta y goce Quiero tocarte, enredarte en la red, bajarte a la pared, para devorarte Entonces suéltate, luce a casa, no se ve Vamos, aprovechate, enciéndete, libera mi cariéntate, para devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en asterisco, le gusta el chat y un poterico Cuando saqué la coma de un gordito, más que eres un circo, tu número te lo compito Chico, tú la llamas y yo la callo, yo saqué en el disco, o te lo pido por el teléfono Dimele que yo soy un palito, yo soy un palito, yo soy un palito, y oígate como estás Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso, para usted hacer una canción como esta Es sencillo, tiene que volver a nacer Hambre y sueño es lo que usted tiene W el sobreviviente Con Yandel Héctor Elfave Oye bebé, tranquila que no va a haber revoleo Ok, ya anda conmigo Ha! Música 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 Música